Atienden cuerpos de emergencia a vecinos por explosión de gas, elementos de protección civil y bomberos y guardia civil de Tecama atienden el llamado de auxilio de los vecinos, luego que se registrará una explosión por acumulación de gas en una vivienda de la Avenida Revolución en la sexta sección de Los Héroes. El siniestro se registró la mañana de este sábado, que de acuerdo con las primeras versiones presumiblemente el propietario de la vivienda, abrió la llave del gas al prender un cigarro, originó la explosión. Por las heridas que presentó protección civil trasladaron a Juan N., de 40 años de edad al Hospital General de las Américas, quien fue custodiado también por la Guardia Civil de Tecama que en calidad de detenido ya que presumiblemente, él provocó el incidente desconociendo el motivo que lo originó a realizarlo. Asimismo, personal de protección civil, realizan una inspección en las viviendas dañadas por el siniestro, mientras sus propietarios se trasladaron a las instalaciones del Ministerio Público de Los Héroes Tecama, para levantar la denuncia por el delito de daños en bienes.